Es el conjunto rojiblanco que recibe a un Murcia que en la ida ganó, lo hizo por un solo gol, pero la victoria, los tres puntos fueron para ellos. El Atlántico de Fútbol recibe este domingo a las 20 horas al Murcia, equipo contra el que perdió en la octava jornada de liga fuera de casa, fue por la mínima, 1-0 que dejaba a los de Lolo Escobar en la cuarta posición de la tabla, aquel 15 de octubre de 2023, con buen ambiente en las gradas, en el estadio Enrique Roca de Murcia, se jugó ese partido, una que caía después de un nuevo córner, Pedro León puso un centro templado al área pequeña para que Alberto González entrara con todo para marcar el único gol del partido, Lucho García logró tocar el balón, pero no pudo frenar el remate de Alberto, el Real Murcia supo aguantar las embestidas del conjunto de Lolo Escobar hasta el final, y el Algeciras tuvo sus ocasiones, pero no podría evitar cosechar la que fue la primera derrota de la liga actual. Este domingo se vuelven a encontrar los dos equipos que están a 5 puntos y a 7 de liguilla, el Murcia es el séptimo y el Algeciras es el octavo en la tabla.